Muchas gracias querido presidente por tus palabras y por la bienvenida. Muchísimas gracias a todas y todos los que hoy en la tarde nos acompañan. Yo tenía un texto que pensaba leer en otro marco, pero dado que tenemos un grupo más pequeño, entonces les voy a proponer hacer un cambio de metodología. Voy a conversar por alrededor de unos 20 minutos y después me gustaría que tengamos un diálogo, por lo tanto que mi presentación inicial sea más bien motivadora o mártir de un diálogo fecundo en torno a cómo vemos un tema tan complejo y tan diverso como es el tema del estado de la democracia en América Latina. Quiero agradecer en primer lugar a Cari y a su presidente por esta oportunidad, a los queridos amigos y amigas que hoy tengo el placer de reencontrar. Yo vivo fuera de la Argentina desde el año 1982. Primero fui a España y en los últimos 17 años vivo entre Estocolmo, Suecia y Costa Rica. Visito la Argentina con bastante frecuencia, unas 7, 8 veces al año y el resto, 250, 300 días, lo invierto fundamentalmente viajando por América Latina. Por lo tanto, la visión que quiero compartir con ustedes es una visión que tiene básicamente dos componentes. Tiene un componente muy subjetivo, que es mi lectura sobre cómo yo veo a la región y a su vez tiene un componente que trato de ser lo más objetivo posible para tratar de buscar un balance entre una lectura muy personal pero también que se condiga con la realidad. Decía Norberto Gobbio en su libro El futuro de la democracia que cita en el prólogo a Max Weber que dice que uno desde la cátedra no debería ser ni demagogo ni profeta. Así que voy a tratar de evitar incurrir en esos dos vicios. O el de demagogo y sobre todo el de profeta, donde uno realmente tiene la tentación de poder decir. Y si Norberto Gobbio lo dijo con la autoridad cuando se pregunta el mismo y cuando me preguntan cuál es el futuro de la democracia, dice Norberto Gobbio, yo tengo que confesar que la verdad que no sé cuál va a ser el futuro. Así que si ustedes me preguntan anticipadamente cuál va a ser el futuro de la democracia en América Latina, les confieso que no quiero crecar ni demagogo ni profeta. Pero tratemos de analizar y ver un poco cuál es el estado de situación. Quiero empezar con una primera aseveración que me gustaría que fuera lo más polémica posible con la cual después quiero cerrar. La aseveración es que en mi opinión hoy se ha roto el consenso que existía y que quedó plasmado en la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta Democrática Interamericana, que nuestro canciller tuvo el honor de participar, que es el concepto que quedó plasmado en el artículo 1 y en el artículo 3. En el artículo 1 donde se dice, es la única región que así lo dice, que los pueblos de las Américas tenemos derecho a la democracia y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y luego en el artículo 3 donde se establece, junto con el artículo 4, pero sobre todo en el artículo 3, cuáles son los requisitos básicos cuando nosotros hablamos de democracia representativa, qué debemos entender. No hay un concepto a la Carta de la Democracia. Se establece división de poderes, se establece respeto de los derechos humanos, se establece elecciones libres, justas y transparentes y periódicas, y por sobre todas las cosas, se establece que haya una doble legitimidad. Una legitimidad de origen, dice la Carta, y una legitimidad de ejercicio. Y ambas, dice el artículo 3, deben estar sometidas a el Estado de Derecho. Por lo tanto, no alcanza con que tengamos legitimidad de origen, ergo en clave Argentina. No basta para tener una democracia que hayamos ganado con un 54%. O como dice Evo Morales, que en la elección del 12 de octubre piensa ganar con el 74%. Tampoco alcanzaría si ganáramos con el 99%. Porque aún ganando con el 99% estaríamos obligados a esa legitimidad de origen, corresponderla con una legitimidad de ejercicio. Y que ambas legitimidades estén sometidas al Estado de Derecho. Este es un principio sobre el cual no cabe interpretación. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Uno puede seguir a la Carta o puede rechazar a la Carta Democrática Interamericana. Pero el principio quedó claramente establecido y aprobado por unanimidad y por consenso. El mismo día, 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, que caían las torres gemelas por el ataque terrorista. Con ese primer concepto es que quiero iniciar. Ese concepto, en torno a ese consenso, en torno a ese concepto bien antiguo, se ha roto. Y hoy tenemos dos visiones en América Latina. Una visión de una democracia representativa en clave republicana y otro concepto de una democracia con un concepto patológico del principio mayoritario que pone particular énfasis en la legitimidad de origen y se olvida por completo de la legitimidad de origen. Y este me parece que es un tema medular respecto del cual muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo en la región, particularmente en los países del ALBA, pero no exclusivamente ni únicamente en los países del ALBA, tienen que ser tomadas en cuenta. Segundo tema. Segundo tema tiene que ver con el profundo cambio de época. Más que una época de cambios estamos viviendo un profundo cambio de época, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano. Si no somos conscientes del proceso de reconfiguración del escenario internacional a nivel global y del estrés que está pasando la democracia, tanto a nivel global como a nivel regional, creo que no podemos dar cuenta del profundo momento que se está viviendo. La revista The Economist sacó hace pocos meses atrás un ensayo donde se preguntaba qué ha fallado con la democracia. Y se preguntaba no solamente qué ha fallado con la democracia en las democracias emergentes, sino que también se preguntaba qué ha fallado con la democracia en las democracias maduras, particularmente en Estados Unidos, particularmente en Europa, donde estamos viendo que la democracia está enfrentando. Por ejemplo, en la reciente elección de Suecia que tuvo lugar ahora el domingo, el tercer partido más votado es el de extrema derecha, con un 13%, duplicando la presencia de sus diputados en el Parlamento, obligando al gobierno de derecha a renunciar para no tener que aliarse y hacer gobierno con este partido de extrema derecha, totalmente anti-inmigración. Ese es tan solo, digamos, un pequeño botoncito de las cosas que están pasando hoy. La primavera árabe, que tanta ilusión, les perdón, tenía el artículo, el ensayo de The Economist, nos demostró cómo lo que parecía ser una ola, casi que una cuarta ola, después de la tercera ola democrática de Huntington, en el cual arrancaba por Túnez, pasaba por Egipto, luego llegaba a Libia, luego iba a Yemen, prácticamente hoy se ha quedado limitado al mismo punto donde inició Túnez, con cierta precariedad. Hemos visto al Sisi en Egipto, como todo ha retrocedido prácticamente una etapa pre-Mubara, con la aceptación, tanto de los Estados Unidos, como de Europa, como de otros países, porque de nuevo, entre la inestabilidad y la estabilidad, adiós democracia, privilegimos estabilidad. Estamos viendo la situación tan precaria de prácticamente una guerra civil entre tribus dentro de lo que era Libia. Estamos viendo la situación muy particular y difícil en Yemen, etc. En el caso de América Latina, tenemos que ser muy conscientes del profundo proceso de reconfiguración del escenario regional. Cuando hablo de América Latina, pido una primera excusa. Hablar de América Latina implica ser consciente del altísimo grado de heterogeneidad que existe en la región. O sea, heterogeneidad quiere decir que hay una situación muy diferente de país en país, que cuando lo queremos agrupar todos en una sola bolsa o en un solo bloque, no hacemos justicia a esa diversidad que existe. Pero por el momento, permítanme hablar de América Latina y después podemos ir digregando situaciones en particular. Primero, cumplimos el año pasado 35 años del inicio de la tercera ola democrática, en los términos del profesor Huntington, que inició en la República Dominicana en 1978 y en Ecuador en la misma fecha en el 78, que se propagó luego por la región andina, luego viajó a Centroamérica, luego regresó al cono sur y que luego cristalizó con las últimas tres transiciones. El golpe de estado perpetrado por el general Rodríguez contra el general Stroessner en Paraguay en 89, las elecciones en las cuales Erwin derrota al régimen autoritario también del año 89 y finalmente las elecciones de 1990 cuando Violeta Barrio de Chamorro derrota a Daniel Ortega y concluye el periodo de transición que había iniciado en 1978 y que cierra precisamente en 1990, en el cual toda la región por etapa sucesiva a lo largo de esos casi 12 años se fue integrando a una democracia electoral, dejando únicamente de lado el caso particular de Cuba. Segundo, a esos 35 años, el periodo más extenso, más prolongado, más extenso de vida democrática en la región, en nuestra historia, hay que agregarle el maratón electoral que la región vive. Desde el año 2009 al año 2016, en tan solo 8 años, en dos ciclos electorales, uno que va del año 2009 al 2012, el otro que va del año 2003 al 2016, la región va a celebrar 34 elecciones presidenciales. De esas 34 elecciones presidenciales ya han tenido lugar 26. Tres van a tener lugar en octubre, el 5 en Brasil, el 12 en Bolivia, el 26 en Uruguay. En al menos dos casos yo anticipo la posibilidad bastante cierta de que haya una segunda vuelta, tanto en el caso de Brasil como en Uruguay. 2015, dos elecciones presidenciales, Guatemala y Argentina y el año 2016, cerrando este maratón electoral, las últimas tres elecciones presidenciales con las elecciones de Perú, de Nicaragua y de República Dominicana. Con lo cual tenemos un proceso de maratón electoral que se viene a complementar con el tema de democracia, 35 años. Ahora bien, esta es una democracia que presenta unas características inéditas en América Latina. ¿Por qué? Porque combina democracia electoral en todos los países, y después podemos hablar sobre la calidad de esa democracia, pero democracia electoral con un tercio de la población viviendo por debajo de la pobreza sin perjuicio del avance muy importante que se ha hecho. Si ustedes recuerdan el nivel de pobreza en la región a mediados de la década del 90, estaba alrededor del 45%, lo hicimos bajar al 28%, pero sigue siendo significativo. Con los niveles de desigualdad más altos del mundo, no hemos hecho una reducción en materia de desigualdad tan significativa como hemos hecho una reducción en pobreza. En desigualdad promedio de la región sigue estando el Gini por encima del punto 50-51, con lo cual es muy alto si lo comparamos con los países de la OCDE, que si bien tienen un Gini de punto 45, después de impuestos baja un punto 31, un punto 32, con altísimos niveles de corrupción y con las tasas de inseguridad de las más altas del mundo. Casi con 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es prácticamente casi tres veces el promedio mundial. Y en algunos casos, como los países del Triángulo Norte, le hacen Honduras, El Salvador, Guatemala, con promedios por encima de 60, 70, en algunos casos llega hasta 90 homicidios por cada 100.000. Esta combinación de democracia electoral con altos índices de pobreza, con la tasa desigual más alta del mundo, con altos niveles de corrupción y con altos niveles de inseguridad, genera obviamente unas condiciones y características que afectan por un lado a la integridad de las elecciones y por otro lado a la calidad de la democracia. Pero ¿qué más tenemos en estos 20 años largos? Hemos reconfigurado no solamente el escenario democrático e institucional, sino también el escenario económico y el escenario social. La región ha vivido en los últimos 10 años, quizás por lejos, una de sus décadas de mayor crecimiento económico, sobre todo y aquí es cuando tenemos que comenzar a vivir, América del Sur de Centroamérica y México. América del Sur sobre todo por su inserción en los mercados asiáticos, por el boom de las materias primas y a su vez por los vientos de cola tan importantes que hemos tenido, que no solamente han sido por precios de commodities muy altos, sino también por las tasas de interés más bajas que hemos tenido y a su vez por la llegada de mucha inversión extranjera directa a nuestros países. Y digo a nuestros países y no necesariamente a nuestro país, porque bueno, aquí no ha llegado porque hemos hecho todo lo posible para que nos llegue. Estábamos en algún momento, si mal no recuerdo, en tercer lugar, hoy estamos en el quinto o en el sexto lugar precisamente por nuestra tosudez de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para realmente espantar la inversión extranjera directa. Pero digamos, nos hemos beneficiado como región, sobre todo América del Sur, no tanto así Centroamérica. Las buenas noticias para Sudamérica son por lo general malas noticias para parte importante de Centroamérica, salvo para México que tiene petróleo, pero para el resto de Centroamérica el aumento del precio de petróleo. Muy poca gente recuerda que cuando Chávez asumió el precio del petróleo en 99 valía 9 dólares el barril, 10 dólares el barril, llegó a 150. Eso prácticamente si no hubiera sido por Petrocaribe para Centroamérica lo hubiera liquidado. De ahí la importancia tan importante de lo que significó el apoyo de Centroamérica y los países del Caribe para el apoyo del Chávez a nivel internacional, por la ayuda tan importante. Los precios de los alimentos, que para nosotros era muy importante, la tortilla de maíz para Centroamérica era realmente también una situación. Entonces aquí cuando comenzamos a hablar de una América Latina hay que comenzar a distinguir entre Sudamérica y Centroamérica. Y este crecimiento en gran medida terminó teniendo un impacto en el aspecto social. A punta de mayor empleo, por lo general bastante empleo informal, y a punta de grandes transferencias de cash condicionadas, los conditional cash transfer, terminamos sacando un porcentaje importante de gente de la pobreza. Decíamos de 45 a 28. Y por primera vez según estadísticas del Banco Mundial, hoy hay mayor porcentaje de gente viviendo en clase media, 32%, que gente viviendo en pobreza, 28%. Pero el mayor sector es lo que se llama por Banco Mundial, sector vulnerable, que está en un 38%. Es decir, que si ubicáramos a la sociedad latinoamericana, con base en estas estadísticas, tendríamos un 2% de gente ubicada en el vértice, como gente de altos recursos, 28% de gente viviendo en pobreza, alrededor de un 32%, de clase media y un 38% vulnerable. Ahora, ¿qué es clase media para el Banco Mundial? Clase media para el Banco Mundial es gente que gana entre 10 y 50 dólares diarios. O sea, que la clase media que más ganaría, de acuerdo al Banco Mundial, por 30 es 1500 dólares, por 12 son 18.000 dólares al año. Y es una clase media que tiene que pagar impuestos. Es una clase media muy precaria. Es una clase media más bien definida por la capacidad de consumo de ciertos bienes. ¿Qué es sector vulnerable? Sector vulnerable es el que está entre 4 y 10 dólares diarios. Es decir, estamos hablando de sector que por lo general gana como máximo 300 dólares al mes. Y por lo general el grueso de ese sector vulnerable tiene trabajo informal. En el promedio de la mayoría de nuestros países, entre el 40, 50, 60, en algunos está el 70% del empleo es informal. ¿Por qué advierto de este tipo de cosas? Porque si la desaceleración que estamos viendo del ciclo económico, tal como se nos viene anticipando. El economista en jefe, Augusto La Torre del Banco Mundial acaba de decir, se acabó la época, la década dorada, este año la región como mucho va a crecer al 2%. Si ustedes recuerdan a la región, saliendo de la crisis del 2009, rebotó a 5.9%. Eso llevó a que muchos organismos internacionales dijeran que se venía a la década de América Latina. Al año después caímos al 4 puntos y algo. Al año después caímos al 3 puntos y algo. Al año después caímos al 2 puntos y algo. Al año después caímos al 2 puntos y algo y ya íbamos a estar colados al 2%. Con lo cual estamos viendo una desaceleración. Desaceleración en gran medida por la caída de los precios de los commodities, sobre todo en Sudamérica, pero también por un anticipo que se puede estar dando de un posible aumento de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal a partir del año 2000. Y eso obviamente va a abrir un gran signo de pregunta. Esta desaceleración llegó para quedarse y vamos a crecer a partir de ahora, como dijo el BIT en su reunión anual de hace unos meses en Brasil, no ya al 5 o 6% sino vamos a crecer al 3% promedio, como también lo acaba de decir el Banco Mundial, como también lo acaba de decir el FMI, o es una crisis coyuntural que dura 2 o 3 años de la cual vamos a poder salir y vamos a poder recuperar tasas de crecimiento. En términos argentinos, volvemos una soja de 500, 600 dólares o nos quedamos con una soja de 300, 320 como está ahora. Pero no coyunturalmente, tenemos que verlo, no lo vean como fotos, veanlo como un video. ¿Qué pasa en términos de los próximos 4, 5, 6, 10 años? Y eso es lo que tenemos que agarrar y estudiar. Porque dependiendo los escenarios, por ejemplo, OCDE hoy acaba de dar un informe donde, de nuevo con mucha preocupación, avalando las declaraciones de Lagarde que dio la semana pasada, preocupadísimo por la desaceleración del crecimiento mundial, que ya lo han bajado del 3%, incluso eventualmente puede caer por debajo del 3%. La eurozona, sobre todo, se está desinflando. De China están hablando, no se están poniendo de acuerdo si es 7.2, si es 7.3 o 7.4, pero no es ni 10 ni 11. Entonces, es en este nivel donde tenemos que comenzar a ubicar, porque dependiendo del escenario del que se trate, esto va a tener consecuencias significativas. Banco Mundial dice que cada puesto de trabajo que se creó, dos terceras partes se debió a crecimiento económico y una tercera parte se debe a transferencia de gas condicionado. Si desacelera el crecimiento de manera permanente, nos va a pegar por dos lados. Nos va a pegar por el lado de menor crecimiento y, consecuentemente, menor generación de empleo y nos va a pegar por el lado de gobiernos con menor billetera y, por lo tanto, con menor capacidad de hacer políticas sociales activas. En las últimas 24, 48 horas pasaron tres cosas. Renunció el ministro de Economía de Perú, que era estrella. ¿Por qué? Porque se le desaceleró el crecimiento y pese a que prometió, 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 no pudo. México, ayer dijo, lo damos por perdido el 2014, pero en el 2015 le prometemos de verdad que vamos a crecer al 3.7, lo viene prometiendo el 2013. Y que las reformas, las 11 reformas estructurales que ha hecho Peña Nieta, Pacto de México, que sería bueno que lo conversáramos, van a comenzar a resultar en el 2015. Brasil, acabo de decir, Mantega, ayer o hoy, 2014 lo damos por perdido, cuarto año seguido que Brasil va a crecer por debajo del 3%, pero en el 2015 le prometemos que ahí sí Brasil rebota y ahí vamos a recuperar crecimiento. Es decir, estamos en una situación muy compleja que va a tener consecuencias significativas en términos sociales y en términos de vano. ¿Por qué digo todo esto y cómo lo asocio con democracia? Porque este círculo virtuoso que hemos tenido de democracia, con elecciones, aunque con instituciones de baja calidad, con crecimiento económico, con avances sociales, fue generando un nivel de expectativas de estas clases medias emergentes, de estas clases vulnerables, que aún en el mejor de sus momentos, están dando grandes dolores de cabeza en materia de gobernabilidad. Porque aún creciendo al 4 o al 5%, Piñera tuvo sus cuatro años de gobierno demandas en la calle, exigiéndoles educación pública superior de calidad. Tema central, uno de los tres objetivos de la Presidenta Michelle Bachelet, de hacer una reforma fiscal que la aprobó la semana pasada, para generar un excedente de 8.300 millones de dólares, para invertirlos en una reforma educativa, que precisamente garantice eso, y luego con una reforma constitucional que garantice derechos en términos de construcción de ciudadanía. Chile entendió, después de muchos años, que reducir la pobreza no era suficiente. Y si no le entraban al tema de disminuir la desigualdad, que es otro de los grandes cánceres que tenemos en América Latina, esa sociedad no iba a poder hacer el salto cualitativo que estaban buscando. Y para disminuir la desigualdad en una época de una sociedad de conocimiento, el tema central pasa por la educación. Educación, pero no acceso a la educación, como hablábamos hace 15, 20 años. Calidad de esa educación. Y no calidad de la educación privada, sino calidad de la educación pública. Ese es el tema central. Entonces, por un lado tenemos la insatisfacción del progreso, como dijo The Economist. Aquellos que están mejor, bajo la visión tradicional, decíamos, pero si los acabamos de ayudar a sacar de la pobreza, ¿cómo alguien se va a poder estar quejando si ya no está más pobre? Es que ni bien llegó a este nivel, quiere más. Pero no quiere más dentro de 20 años o 25 años. Porque otra de las características que tenemos es que somos sociedades jóvenes. La sociedad latinoamericana es una sociedad en la que predominantemente está integrada por jóvenes. Y los jóvenes se conectan por redes sociales. El impacto de las redes sociales y de la comunicación está teniendo un impacto fuertísimo que estamos viendo combinado con crisis de representación política, con opacidad, con malas políticas públicas, pero con demandas como el café instantáneo. Lo quiero ya. En algunas sociedades con justicia, como por ejemplo en Brasil, donde la tasa de impuestos está alrededor del 37-38% y alguien está pagando un 37-38% de sus impuestos, ni que decir en el caso de Argentina, y está recibiendo pésimos servicios públicos. Lo estuvimos viendo en Brasil como Dilma el año pasado, en junio, estaba sobrevolando como las águilas en un 65% de aprobación y las protestas callejeras la bajaron al 38% en cuestión de semana, de la cual nunca más se recuperó. Y hoy es uno de los factores, no el factor, pero uno de los factores que está realmente generando un gran signo de preguntas si va a poder lograr su reelección. Por el otro lado, una disminución sensible, si llegó para quedarse este crecimiento muy disminuido, va a generar que mucha de la gente que salió de la pobreza pueda regresar, sobre todo sector vulnerable. Y si esa gente comienza a regresar en un contexto de elecciones, ahí podemos comenzar a abrir la puerta para cualquier tipo de expedimento populista, neopopulista o autoritario. Entonces, podríamos seguir profundizando, pero me gustaría quedarme aquí para demostrar la situación tan particular que está unido con el primer punto que tiene que ver con que se rompió el consenso que teníamos sobre el concepto de democracia. Ahora, claramente hemos avanzado muchísimo en estos 30, 35 años, dependiendo de los países, en algunos más, en otros menos, pero, sin lugar a dudas, la lista, la agenda de los nuevos desafíos, algunos tradicionales, otros nuevos, para una democracia de mejor calidad y para unas elecciones con integridad, siguen vigentes. Y eso es donde yo creo, yo escribí un artículo que salió ayer en La Nación donde decía que necesitamos un nuevo debate, un debate que ya no tiene que ver, como en el pasado, entre la democracia formal o la democracia real o entre el autoritarismo o la democracia. Obviamente, la posibilidad de que haya un golpe de Estado tradicional, como lo vimos en Honduras en el 2009, siempre está presente, pero ese no es el mainstream. Yo no veo que el gran desafío de la democracia o el nuevo tipo de amenazas pase por ahí. El nuevo debate hoy es precisamente sobre la calidad de la democracia y sobre la integridad de las elecciones. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de integridad de las elecciones? Con el exsecretario general Kofi Annan e IDEA Internacional hicimos un informe que hemos publicado hace un año atrás. Integramos una comisión global en la cual han participado muchísima gente, que se llama Madeleine Albright y muchos cancilleres y primeros ministros y presidentes, en el cual dijimos que hoy el tema de las elecciones tiene que ver con unas elecciones que llamamos con integridad que tienen que ver con cinco factores. Factor número uno, tienen que ser elecciones que tienen que ser llevadas a cabo en el marco del Estado de Derecho. Tema número dos, tienen que ser elecciones que tienen que ser organizadas por organismos electorales que sean independientes y autónomos del poder político. Tres, tienen que ser elecciones que se deben llevar a cabo con pleno respeto al pluralismo político y a la protección de las minorías. El hecho de que uno sea mayoría no le da autoridad para ir a por todos y a por todos, le da derecho para, dentro del marco del Estado de Derecho Constitucional, ejercer sus atribuciones y respetar a las minorías. Cuarto, tiene que ser llevado a cabo dando amplia posibilidad a la plena participación de sectores discriminados, con particular énfasis a la juventud. Ayer se celebró el Día de la Democracia a nivel internacional, Naciones Unidas lo comienza a celebrar desde el año 2007 y el tema de este año ha sido el tema de la juventud, precisamente. Con un llamado del secretario general Ban Ki-moon diciendo a los jóvenes por favor participar más en la política y a los partidos políticos ponerle más atención a la participación de los jóvenes, porque estamos viendo que hay un desencanza muy muy fuerte de la juventud respecto a la política. Y sobre todo el tema de la participación y de la representación en las instancias políticas de las mujeres. Pese a todos los esfuerzos que hemos hecho en América Latina con leyes de cuota y leyes de paridad, hoy apenas un 23% de los parlamentos promedios regionales están integrados por mujeres. Queda un largo camino por recorrer. Hemos avanzado bastante, porque hace unos años atrás estábamos en el 12%. Lo llevamos a punta de leyes de cuota y paridad, 23, 24%, pero nos queda un largo camino por recorrer. Y en sociedad donde estamos más o menos 50, 50 en algunos casos, 51% mujeres, 41, 49% hombres, no tiene ningún sentido que las mujeres tengan únicamente un 20, un 22, un 25%. Necesitamos para unas sociedades modernas una paridad de género, no ya una especie de cosas. Y el último punto tiene que ver con que las elecciones se tienen que llevar a cabo en condiciones de equidad. Y este es un tema central. En materia de equidad tiene que ver mucho el uso y abuso de los recursos del Estado. Sobre todo los presidentes cuando buscan sus reelecciones. La utilización abusiva de los recursos del Estado. La presencia abusiva en los medios de comunicación. La presencia abusiva en las cadenas televisivas, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales para prevenir precisamente, no solamente la penetración de los grandes grupos económicos en las campañas electorales, comprando agendas, sino sobre todo también prevenir la penetración del dinero del crimen organizado y narcotráfico. Que es algo, un fenómeno que estamos viendo. Que empezó en Colombia, lo llevamos a México, se extendió por Centroamérica, pero hoy no hay ningún país que se pueda considerar totalmente libre de ese flagelo. Y creo que un país como Argentina debería estar haciendo muchos más esfuerzos para blindar tanto a los partidos políticos, pero sobre todo a las campañas de la penetración del dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Y por otro lado tenemos el tema de la calidad de la democracia. Una calidad de la democracia que, pese a sus avances muy importantes y significativos que los ha hecho, sigue teniendo una lista de pendientes muy grande. particularmente en materia de la baja calidad institucional de la democracia latinoamericana. Y ahí uno puede ir apuntando temas como la crisis de representación y la debilidad de nuestros partidos políticos y la falta de institucionalización de los sistemas de partidos políticos. Yo veo que en Argentina cada vez se habla menos de partidos y cada vez se habla más de personas. Estás con Macri, estás con Sol y estás... Pero no se habla, a diferencia de varios países vecinos, donde más allá de las figuras personales hay partidos y hay sistemas de partidos. O sea, no alcanza con que haya partidos. Tiene que haber un sistema de partidos políticos democrático, moderno, debidamente institucionalizado. Segundo tema, el fenómeno del hiperpresidencialismo. Unido a un tema que para mí es uno de mis favoritos y que no lo digo hoy por las declaraciones de las últimas 48 horas, que tiene que ver con el tema de la reelección. El tema de la reelección es un fenómeno que lamentablemente se ha propagado en América Latina de manera interverta. América Latina entró a la tercera hora democrática siendo una región totalmente antireeleccionista y termina estos 35 años siendo una región totalmente pro-reelección. Pero para deslindar responsabilidades, quien inoculó el virus reeleccionista en América Latina no fueron los muchachos de Lalo. Quien inoculó a la región con el virus reeleccionista fueron tres presidentes muy avalados en su momento por el consenso de Washington, aplicando, curiosamente, políticas neoliberales en lo económico y políticas totalmente de concentración y de poder. Eso se llamaron Fernando Enrique Cardoso, se llamó Carlos Menem y se llamó Fujimori. La diferencia es que Fernando Enrique no buscó un tercer período, cosa que en su momento tanto Menem como Fujimori lo intentaron buscar. Después, si quieren, podemos profundizar sobre el tema de la reelección. Pero este es un tema grave que los países del ALBA tomaron el tema de la reelección, que había pasado de alterna a consecutiva, y lo llevaron de consecutiva a indefinida. En América Latina, todos los últimos presidentes que cambiaron las constituciones en materia de reelección lo hicieron con nombre y apellido, estando ellos en el ejercicio del poder, para beneficiarse ellos mismos, y todos, absolutamente todos los que cambiaron la constitución para permanecer un período más, lo lograron con excepción de uno solo, Hipólito Mejía en la República Dominicana, que a su vez habilitó el regreso de un ex presidente como era Leonel Fernández, que tenía prohibido la reelección por la crisis de 1994 del fraude de Balaguer. No hubo ideología en esto. Lo hizo tanto Fernando Enrique Cardoso como Carlos Menem, como Chávez, como Uribe, como Correa, como Evo. Cada presidente que estuvo en el poder que trató de permanecer modificó la constitución para beneficiarse a sí mismo. Y lo que estamos viendo con mucha preocupación en el último período es que estamos pasando de las reelecciones consecutivas a las reelecciones indefinidas. En este año vamos a tener dos reelecciones indefinidas. Uno, el cambio que acaba de ocurrir en Nicaragua, y el otro, el cambio que está negociándose en este momento en Ecuador con Correa. Correa que nos había prometido y jurado con el doctor Alberto Danavía, estuvimos en Ecuador el año pasado cuando fue reelecto y dijo que este era su último período y que él daba su palabra, me acuerdo el discurso que dio desde los balcones de la casa presidencial. Y como perdió en las elecciones municipales su grupo político ahora en febrero, consideró de que la revolución ciudadana no está garantizada su irreversibilidad. Y como no está garantizada la irreversibilidad de la revolución ciudadana, él se ve en la obligación de mandar un nuevo proyecto de ley al Congreso para precisamente reformar nuevamente la constitución y adoptar la reelección indefinida de manera tal de poder lograr un período adicional para hacerla irreversible. Este es el tema, los debates que estamos teniendo con hiperpresidencialismo, reelecciones, marcos de sistema de partidos muy débiles, a los cuales tenemos que agregar, en mi opinión, uno de los talones de Aquiles más graves, la falta de independencia del Poder Judicial y los ataques importantes a la libertad de expresión. Si hay dos trincheras en las cuales estos gobiernos que le ponen particular énfasis a la legitimidad de origen, que desprecien a la legitimidad de ejercicio y que hacen una lectura interesada del principio mayoritario, quieren conquistar, es el Poder Judicial y es un libre ejercicio de libertad de expresión. Porque precisamente en esos dos ámbitos es donde están las resistencias, los anticuerpos, para evitar que estos regímenes puedan avanzar. Y por eso lo que hemos visto en varios países de la región y en nuestro propio, ha sido que primero se ganan las elecciones, se llega al Ejecutivo, luego se tratan de tener el pleno control del Congreso, porque de esa manera obviamente se tiene un buen control de gobernabilidad y se pueden imponer medidas, pero después hace falta la justicia y después hay que ir por los medios. En algunos países eso se logró y lamentablemente estamos en una situación de extrema debilidad. En otros países, como el nuestro, afortunadamente no se pudo concretar. Los otros temas tienen que ver con la opacidad, la falta de transparencia, los altos niveles de corrupción y particularmente no tanto la corrupción per se, sino la impunidad frente a la corrupción, que está indisolublemente unido al tema de la falta de independencia de la justicia. Es decir, muchos de estos temas no son compartimentos estancos, sino que se correlacionan. Decíamos también el tema del bajo nivel de representación de las mujeres y particularmente el tema de la explosión en materia de la inseguridad ciudadana. Hoy el tema que más ocupa y preocupa a casi todos los países. Si hay un tema de lo que estamos viendo nosotros en el latino barómetro que ocupa el nivel de preocupación principal en casi todas nuestras sociedades es precisamente el tema de la inseguridad. Y es en este contexto y en esta coyuntura donde yo creo que es importante que podamos iniciar un diálogo y un debate y me gustaría ir cerrando aquí. Primero porque es absolutamente indispensable recuperar el consenso plasmado en la Carta Democrática Interamericana. Y recuperar ese concepto de una democracia representativa basado en todos los elementos que nosotros mencionamos pero poniéndole particular énfasis en el tema de la división de poderes y en el tema de la doble legitimidad de origen y de ejercicio sometido al derecho. Eso me parece que es de capital importancia. Segundo, recuperar calidad institucional. Rápido. Porque si no, no va a haber amortiguadores institucionales para hacer frente a las demandas y a las crisis de gobernabilidad. Si es que la desaceleración económica llegó para quedarse. O aún en un contexto donde la desaceleración económica no haya llegado para quedarse, vamos a tener clases medias emergentes pidiéndole cada vez más. Es casi que un revival a la latinoamericana de aquella vieja discusión de Huntington en la Trilateral Commission sobre el tema de la democracia que se podía ver sobrepasada por las demandas y la falta de capacidad de respuesta. Entonces, ahí tenemos otro tema importante. Calidad de instituciones, pero también calidad de liderazgo. Y obviamente la región no es, como decíamos, homogénea. Estamos viendo países que han hecho bien sus tareas, sus deberes y que hoy van a estar mucho mejor preparados para que en un contexto de desaceleración o incluso un contexto más complejo tengan mayor capacidad institucional. Por ejemplo, lo que está haciendo, en mi opinión con todos los problemas que está enfrentando la Presidenta Bachelet en Chile. Por ejemplo, la experiencia del Pacto por México en el cual el presidente Peña Nieto en el periodo que va desde su elección hasta su toma de posesión, que México tiene un periodo, en mi opinión, demasiado largo pero que esta vez fue muy bien utilizado, casi seis meses, logró articular con el PRD, con el PAN y con el PRI un acuerdo que le permitió en 20 meses hacer 11 reformas estructurales que son fundamentales para relanzar a México a una economía globalizada y para hacer frente a los desafíos que esa sociedad enfrenta. O los esfuerzos que está haciendo el presidente Santos en Colombia, no solamente de llevar a cabo un proceso de paz que todos esperamos que pueda concluir este año o el año que viene, sino también todo el proceso de modernización y de ajustes importantes para ir calibrando. Porque claramente la región tiene que entrarle a una agenda que privilegie, además de los temas de democracia, los temas de cómo recuperar un crecimiento económico y para eso tiene que hacer tareas en muchos campos, pero tiene que hacer fundamentalmente dos. Tiene que entrar al tema de la productividad y la competitividad. Si hay algo en el cual estamos totalmente atrasados como región y el World Economic Forum, el reporte así lo ejemplifica, es en materia de competitividad. Argentina está en el puesto 104 de 144 países. Y dentro de las 12 columnas en las cuales el World Economic Forum analiza el tema de la competitividad, los temas de calidad institucional son los temas más bajos. Hay toda una agenda de re-institucionalización y de mejoramiento de calidad institucional, pero que persiga claramente el tema del aumento de competitividad. Con lo cual los temas de educación, educación de calidad, los temas de innovación y los temas de generación de empleo formal. Y todo esto obviamente va unido a un Estado, no puede lo todo como teníamos, sino un Estado estratégico que tenga una relación más inteligente entre Estado-mercado, pero a su vez con la capacidad que tenga fiscalidad, tenemos tan solo promedio 19-20% de fiscalidad comparado con el PIB, la OCDE que el promedio está en 32-34%, y que a su vez tenga la capacidad de poder tener no solamente fiscalidad, sino también buenas políticas públicas, para precisamente atender a esta demanda muy grande, que bien, porque lo que hicimos a lo largo de todos estos años fue construir ciudadanía. Y fuimos empoderando a la gente. Ahora, la verdadera manera de cristalizar esa ciudadanía es a través de políticas públicas. Y la manera de que podamos responder con buena educación, buena salud, empleo formal, en un contexto de globalización, es altamente complejo. Ahora, a su vez lo vamos a tener que hacer en democracia, porque no queda la alternativa, como tuvimos en décadas anteriores, de probar si lo podíamos hacer bajo un esquema autoritario. Y en democracia vamos a tener que seguir con la agenda de redistribución, sin la posibilidad de reprimir, como se reprimió durante también ciertas décadas. Entonces, el tema de la gobernabilidad en democracia, con sociedades más complejas, más urbanas, como dice Moisés Naim, con estas tres revoluciones, la del más, la de la movilidad y la de la mentalidad, van a poner a la democracia, en mi opinión, no ante la amenaza de un quiebre, pero sí ante la amenaza de una gobernabilidad mucho más compleja en contextos sociales de mayor y más alta demanda. Y que todo esto va a verse determinado por la capacidad que tengan estos sistemas democráticos para hacer las reformas económicas que en las épocas de vaca gorda varios países, habiendo podido hacerlas, no las hicieron. Y las vamos a tener que hacer en contexto de crisis. Ahora, la experiencia internacional nos demuestra que las crisis, si son bien aprovechadas, son muy buenas parteras de las reformas. Y en otros casos, las crisis, si son mal aprovechadas, pues llevan a más crisis. Yo creo que hay una coyuntura donde no todos los países están en el mismo nivel. Dice Warren Buffett que cuando la marea baja en el stock market uno ve quién está bañándose con bañador y quién está bañándose sin bañador. Yo digo que cuando la marea baja en términos económicos uno ve cuáles países han hecho sus tareas y sus deberes y cuáles países no han hecho sus tareas y sus deberes. Pero claramente, claramente la región va a enfrentar un contexto, en mi opinión, mucho más complejo y adverso que los vientos de cola que ha tenido durante la última década. Y cierro con esta reflexión. A diferencia de lo que dijo Luis Alberto Moreno y muchas calificadoras de riesgo en el 2010 debido al rebote tan importante que la región había tenido de salida a la crisis que estábamos empezando la década de América Latina yo creo que la década de América Latina terminó en el 2013-2014 y que ahora vamos a empezar una década diferente no con crisis abrupta de precios pero sí sin los vientos de cola que nos hicieron transitar de manera mucho más sencilla y que por lo tanto va a demandar mejores instituciones pero también muy importante México, Colombia y Chile lo demuestran mejor liderazgo. Gracias. Gracias. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.